Oye mujer, me fuiste infiel Si te marchaste, que te vaya muy bien Oye mujer, que vamos a hacer Con tu amor tan infiel, mejor marchate de una vez Si no quieres ningún compromiso, mejor dime de una vez Si no quieres ningún compromiso, mejor dime de una vez Oye mujer, que vamos a hacer Con tu amor tan infiel, mejor marchate de una vez Si no quieres ningún compromiso, mejor dime de una vez Si no quieres ningún compromiso, mejor dime de una vez Que me llames o me busques, ni me estés enviando texto Si ya tú te marchaste, no me estés dando pretexto No quiero nada contigo, tú me fuiste infiel Con mi mejor amigo, recuerdo los momentos en que éramos felices Doy gracias a Dios por estar lejos de ti Jugaste con mi mente y con mis pensamientos Y nunca te diré de mis labios un lo siento Te estoy hablando claro en este momento Te estoy hablando claro en este momento Oye mujer, que vamos a hacer Con tu amor tan infiel, mejor marchate de una vez Si no quieres ningún compromiso, mejor dime de una vez Si no quieres ningún compromiso, mejor dime de una vez Siempre tus mentiras y tus engaños A mi corazón tú le has hecho mucho daño Mis heridas sanarán con pasar los años Tampoco de mi boca saldrá un te extraño Ya ni pienso en ti, me buscaré otro amor Porque sé que en esta vida me espera algo mejor Ya ni pienso en ti, me buscaré otro amor Porque sé que en esta vida me espera algo mejor Oye mujer, que vamos a hacer con tu amor tan infiel Si te marchaste, que te vaya muy bien Oye mujer, que vamos a hacer con tu amor tan infiel Mejor marchate de una vez Si no quieres ningún compromiso, mejor dime de una vez Si no quieres ningún compromiso, mejor dime de una vez Los de la ciencia, Stanley y Alcón Esto es Amor y Descontrol Haciendo diferencia de música Desde Villa de Cura Para el mundo entero Gracias por ver el video